Sí amigos, arruiné un mío promocional. Me odio un poco. Odio un poco al Héctor de 8 años que pensó que esto era buena idea. Hola amigos, yo soy Héctor de la Hoya y este es uno de los videos en los que estoy muy nervioso. He cometido grandes errores en el pasado y creo que hoy ustedes van a descubrir uno de ellos conmigo. Porque hoy les voy a mostrar mi colección de barajitas de Pokémon. Así es, desde que estaba pequeño coleccionaba estas cartas. Yo trabajaba con mis tíos en los veranos cortando pastos y demás. Lo dejé de hacer cuando me salió una serpiente y me traumé. Pero antes de eso, en los veranos, yo trabajaba cortando jardines y arreglando jardines y cortando el pasto, etc. Y con mis ahorros iba a Target y compraba barajitas de Pokémon. Y amigos, aquí tengo mi álbum de mi colección de Pokémon. El cual les voy a mostrar el día de hoy. Pero estoy muy nervioso porque Héctor de 8 años, Héctor de 9 años, no tenía idea de que tantos años después iba a estar mostrándole esta colección a miles de personas en otros lugares del mundo. Ok, les tengo que confesar algo. Obviamente yo no sabía que iba a pasar esto en el futuro. O sea, que ahorita hay gente que se está haciendo millonaria con barajitas de Pokémon. Entonces yo decía, esta no es Shiny, esta no tiene holograma, esta no brilla. Yo voy a hacer que brillo. Yo le voy a dar ese valor. Yo le voy a dar ese brillo. Amigos, rayoné algunas de mis tarjetas. Entonces estoy muy nervioso por mostrárselas porque estoy seguro que arruiné tarjetas muy valiosas. Y también me gustaría que pusieran atención por si ven alguna tarjeta valiosa que no esté tan dañada. Igual si viene una dañada y dices, la regaste, Héctor. Ese Héctor de 8 o 9 años la regó, cometió un gran error. Pues ni modo, háganmelo saber. Como pueden ver, las tengo ordenadas por tipos. Empezamos con planta. Algo que me causaba conflicto es que planta y veneno estaban en el mismo tipo en las barajitas. Y bicho también. Eso me causaba mucho problema. Que era como planta, bicho y veneno en la misma categoría. Luego tenemos fuego, las cuales están bien separaditas. Eso sí. Tenemos unas holográficas ahí. Pero la neta, no me hagan caso. Creo que esas son piratas. Tenemos fuego por acá. Luego tenemos agua. Muchas más. Creo que por aquí sí tengo unas valiosas. Pero también cometí un gran error y esto se los voy a mostrar desde ya. Esta es pirata, así que no se me espanten. Pocket Monsters Card Game. O sea, obviamente esto no es oficial. Pero yo como quería protegerlas, las ponía en una mica. Te voy a dar contexto. Mis papás tenían como una mercería o una papelería o farmacia. Entonces yo me quedaba ahí en las tardes. Ahí hacía la tarea. También vendía barajitas de Dragon Ball. Pero esa es otra historia. Entonces yo ahí encontraba qué hacer. Y tenían esta maquinita para enmicar credenciales. Entonces yo dije, ah, bueno, pues las credenciales no les pasa nada. Yo quiero proteger también mis barajitas de Pokémon. Entonces el estúpido de Héctor decidió protegerlas con esa máquina. Pero como no cabían en las micas de las credenciales porque son más pequeñas que una barajita, Héctor recortaba las barajitas para que cupieran en la mica, amigos. Eso es lo que hacía Héctor. Héctor bebé pensaba que estaba haciéndole un favor a sus Pokémon. Héctor bebé pensaba que estaba haciendo lo correcto, protegiéndolos de la tierra, el agua o el fuego. Lo que fuera que les pudiera pasar, los estaba protegiendo con esta mica. Pero esta mica es para credenciales, no para Pokémon. Entonces arruiné bastantes tarjetas con esta protección que no estaba hecha para esto. Entonces lo bueno es que la mayoría de las tarjetas que están así son piratas. Así que eso me hace sentir bien. Hace años que no abro este álbum. Entonces les repito, si ven algo valioso háganmelo saber. Gracias por acompañarme en este proceso. Estoy muy emocionado y muy nervioso. No pensaba que tantos años después de haber comprado mi primer paquetito de barajitas Pokémon, las cuales se tardaron un buen en llegar a México, estaría aquí mostrándoselas a ustedes y que hubiera gente en el Internet interesada en esto. Así que estoy muy feliz por Héctor de 8 años, pero Héctor del presente también está temeroso de que Héctor de 8 años haya hecho mucho daño a algunos de nuestros Pokémon favoritos. Pero bueno, vamos a comenzar. Esto es una de esas cosas que hacía para hacer que parecieran shiny o como holográficas las tarjetas. Tenía un marcador dorado que se veía hermoso según yo y delineaba las tarjetas. Vean eso. Obviamente se ve horrible. Obviamente nadie va a caer en esta trampa. ¿Y por qué habría una de energía shiny? Amigos, qué ansiedad, qué terror. Pero sí, eso hacía para divertirme. Porque pasaba mucho tiempo antes de que pudiera comprar otro paquetito porque estos no los podía encontrar o no me alcanzaba. Entonces decía, ¿qué puedo hacer con las que ya tengo? Porque aparte no tenía amiguitos que jugaran esto conmigo. La neta, sí me sentía como muy solo en el mundo Pokémon. Cuando iba a la escuela y demás, nadie jugaba estas cosas. Entonces era como que, bueno, al menos me puedo divertir haciendo todas shiny. Y eso pasaba. Y eso pasaba. Ok, esta sí la tengo bastante bien cuidada. Es uno de mis orgullos. Tenemos este dinosaur shiny y podemos ver aquí que tiene una estrellita, lo cual significa que algo debe de valer. Ya me podrán decir ustedes, pero este es uno de mis orgullos favoritos. Otro de mis orgullos es Scyther. Este también tiene una estrellita, como podemos ver, pero cielos, perdió una batalla y salió lastimado. Una de mis ediciones favoritas eran los Pokémon que tenían su entrenador, que en esta ocasión eran los líderes de gimnasio. Y tengo varios de estos. Estoy muy emocionado de mostrarles estos. Tenemos el Venomoth de Sabrina, que aunque en la serie animada solo tiene a Abra, Cadabra y a la Kazam, aquí vemos que tiene un Venomoth y aquí viene el entrenador. Otro de mis orgullos, que también es original y también es tipo planta, tenemos este bonito Septile, aunque este, bueno, ya no es de la primera generación, pero aún así creo que algo debe de valer. Esta es otra de entrenador. Tenemos el Charmander de Blaine, que aunque también en la serie no aparece, pero sabemos que tiene un Charmander porque es tipo fuego. ¿Cómo no lo va a tener? Adelante, se pueden burlar. Yo les doy permiso de que se burlen de Hectorito, de 8 años, pero él fingía que tenía un Charizard de verdad. Obviamente, súper pirata, súper falsa, obviamente también metida en la mica, toda mal recortada. De hecho, creo que si las abrimos, estas son calcomanías, o sea, ni siquiera son barajitas. Estoy seguro que estas las compré en el centro, súper piratas, pero aún así, siento bonito de verlas, pero pobrecito Hector, pensaba que podía hacer algo con esto. Otro de mis orgullos originales, tenemos este Ninetales, que sí, también está un poco dañado por algunas batallas Pokémon, pero aún así, está bastante bonita y sí tiene estrellita en la esquina, entonces, qué orgullo tenerte en el equipo. También tengo un Bullpix de Brock, así que este también es otro de mis favoritos. Tenemos el Golding de Misty, el Tentacle de Misty y claro que también el Starmie de Misty, ¿cómo de que no? Este Seeking también es de las colecciones más nuevas, pero pues tiene una estrellita ahí abajo. Me pregunto si valdrá algo. Ok, amigos, encontré otro de mis orgullos, mi Poliwrath. Este sí está un poquito más cuidado, también es Shiny, tiene el holograma por ahí, tiene estrellita abajo, primera generación, algo debe de valer, ¿no? También te vengo manejando este bonito Lapras, también me siento orgulloso por este. Este Wailord también es de los nuevos, pero lo veo bastante chido, también estoy orgulloso de este y tiene estrellita. Le arruiné la vida a uno de mis Pokémon favoritos y esta sí es original, güey. Está toda mal recortada, hasta quedó un pedazo de una pirata por acá, pero esta sí es original. Soy un pendejo, esta sí me siento muy mal, pero creo que todavía se podría salvar. ¡Ay, Dios! Un Mewtwo, güey. ¿Creen que esto valga la pena intentar rescatarlo? Según yo, esta no la recorté, o al menos no tanto. ¿Creen que alguien me puede ayudar con esto? O sea, si lo despego, debe haber alguna manera de salvar a Mewtwo. Este fue un gran error de Héctorito. Pinche Héctorito. No, 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 no. Qué horrible, güey. No puedo creer que hice eso. Obvio, tengo varios Pikachus, este también es líder de gimnasio, y esta es una edición especial de cuando salió la primera película en 1999. Ahí viene también el loguito de la película. Otro de mis orgullos. Quedé. O sea, literal, si ahorita me pueden poner el filtro de payasito. Ese es el que debería de tener. Esta es mi cara al darme cuenta que eché a perder un Mewtwo original. Esta es mi cara actual. De que... No sé qué intentaba tratando de hacer Shiny un Pikachu, tratando de proteger a Mewtwo. Los intenté proteger y al intentar protegerlos, los destruí. Y creo que eso es lo que hacen los padres sobreprotectores. Tratan de cuidar tanto a sus hijos, los limitan tanto y no los dejan crecer, que pierden sus poderes, que pierden su valor. Si hay hijos viendo esto que tienen padres sobreprotectores, hablen con ellos. Y si hay padres sobreprotectores viendo esto, tomen en cuenta lo que le pasó a Mewtwo cuando intenté protegerlo demasiado. Tómenlo en cuenta. ¡Uh, la, la! Este no le hice nada. ¡Qué suerte! ¡Uh, pinche Héctorito! Te tengo miedo. Te tengo miedo, Héctorito, del pasado. Tenemos este Zapdos, que según yo es de la edición de Fósiles. También está bastante cool. Tenemos este Grudon del equipo Magma. Un Clefable muy bonito, muy precioso. Este Tauros también se ve épico, se ve precioso. Tenemos un Flareon, que también se ve bastante cuidadito. No me acordaba de otra cosa que también me causaba mucho problema. Digo, antes, según yo, no había tipo dragón. ¿O sí? No recuerdo muy bien. Pero los tipo dragón me los ponían aquí con los normales. Tenemos un Salamans, tenemos un Latios, pero mi orgullo son estos dos Dragonite. Este es edición especial de la película. Y este es uno original. Y tiene la estrellita los dos. Bueno, este tiene la estrellita, este no porque es edición especial. Están chidos, ¿no? Soy fan. Tengo una página entera con todos los Unowns que pude coleccionar. La verdad es que no estaba tan metido en el mundo competitivo, así que no coleccionaba muchas de las energías porque en realidad no las usaba para luchar. Recuerdo que me emocioné mucho cuando aparecieron nuevos tipos como Metal o Dark Metal Energy. Decidí ordenarlas por tipos. Hay algunas que me sacaban mucho de onda. Este es uno de los diseños que más me saca de onda, porque es un Witty del mundo Pokémon. Pero está con un pajarito real. Es un pajarito azul que existe en el mundo humano, animal, el nuestro. Pero está con un Pokémon. Este fue uno de los que más me llamó la atención y empecé a cuestionar después. Estos diseños también me parecían de lo más raro, pues eran como figuras de juguete o 3D. Se veían muy reales, como si hubieran acomodado un juguete y le hubieran tomado una foto. ¿Ustedes qué opinan? Y esto lo hicieron con varios tipos planta y bicho, como Parasect y Tangela. Este mod también es uno de mis más grandes orgullos. Es de la edición de fósiles y sí, tiene estrellita. Mi favorito tipo planta definitivamente es Binazur. Uno de los diseños que más odio en general es Celebi. Es como una cebolla con brazos de tortillera. Perdón si eso suena muy mal, pero de verdad está muy mal hecho. Además de que odio la cebolla. Y uno de mis diseños favoritos es Chicorita. Es adorable. Es como un frijolito bebé. Este fue otro de mis estúpidos intentos por volver Shiny un Growlithe. Vean cómo lo pintarrajeé todo para que pareciera que valiera más. Obviamente no lo hacía y está todo dañado. Pero bueno, al menos esta no es una carta muy valiosa, ¿o sí? Tengo un Charmeleon japonés del equipo Rocket. Este es uno de mis favoritas. Tengo dos Typhlotion, uno pirata y uno original. Este es Typhlotion X y la verdad es bastante poderoso, ¿eh? Creo que estas son mis favoritas de agua. Psyduck de Misty, este Poliwrath Shiny y vean este Goldog Dark del equipo Rocket que está lanzando un rayo. Es uno de mis diseños favoritos. Este tipo de diseños la verdad es que no me encantaba. Se me hacían como muy mal hechos. Mire qué adorable. Este es Phil rodando todo enojadito. Es una pelotita enojada. Ya haré un video hablando sobre las evoluciones y mi opinión de los diseños, pero simplemente no entiendo cómo una perla evoluciona a una anguila. Explíquenme. Sí, amigos. Arruiné un Mew promocional. Me odio un poco. Odio un poco al Héctor de 8 años que pensó que esto era buena idea. Esto me pareció bastante especial en su momento. Es un Starmy pero es tipo psíquico. No es tipo agua. Wow, este Manectric también está bastante cool, ¿eh? Un Raidon gordito descansando en el pasto. Este diseño de Gravler está horrible, ¿no? Está súper mal hecho. Yo dije, yo podría hacer eso. También este Magnemite que parece que se está derritiendo. Está todo feo el dibujo. Este Cubone me pone muy triste, amigos. No me encantaría encontrarme este Dark Primate por ahí. Siento que me destruiría. Este Dark Vaporeon está bastante cool, ¿no? Uh, vean este Dragonair. Es hermoso. Y bueno, amigos. Esa es mi colección de barajitas de Pokémon. Espero que hayan disfrutado este video. Y déjenme en los comentarios si les gustaría que les mostrara otras de mis colecciones porque sí tengo barajitas de otras. No, no son de Yu-Gi-Oh. Son otras barajitas raras. Pero si quieren que les muestre esas colecciones también, déjenmelo en los comentarios. Recuerden que juego Pokémon con ustedes en Twitch y mi usuario es Venture666. Entonces me pueden seguir por allá. Y nada, les mando buena vibra. Espero que hayas disfrutado esto y espero que quienes han dejado Pokémon por un rato hayan sentido esa nostalgia rica y bonita y quienes todavía son fans de Pokémon como yo y siguen atrapando Pokémon. Espero que se hayan divertido conmigo. Creo que sería un buen reto que buscáramos más barajitas. Creo que podemos buscar más barajitas y ver qué más podemos encontrar en este universo Pokémon porque ahorita creo que abrimos la caja de Pandora y todos estamos volviendo a Pokémon otra vez. Estoy muy emocionado. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!